¿Qué harías a las 8 de la noche y Alianza es campeón? Voy a gritarlo con todos, con Sur, con mi familia que está acá, con el grupo, con todos, porque en verdad sería algo lindo salir campeón con Alianza por primera vez, para mí va a ser muy importante. El domingo promesa de reivindicarte y clavar a Salmón. Sí, estoy a un gol del ser goleador de Copa del Inca, así que lo voy a hacer, sí o sí. Sí o sí, de todas mangas. Sí, sí o sí, así que tranquilo, tío, vamos a ir, muy al margen de que pueda notar, lo importante es ganar y salir campeón. Lo único que siento es una emoción por jugar una final con Alianza, con el equipo del cual soy hincha.